viene vídeo, viene vídeo, viene vídeo, viene vídeo, viene vídeo mi gente, son las 4 y algo la mañana se me reventó una manga del radiador que va hacia la bomba de agua y aquí estoy tirado, por suerte yo tenía respuesta, ya tengo una, ya muestro la línea ok, esta es la línea que está reventó, mira, reventó justamente esta manga adentro lo agotó todo el anti-free, por suerte tengo una línea extra que la voy a cortar a esa misma altura y esto va aquí abajo, esta es la que uní aquí, todo el anti-free lo agotó, tengo que poner agua hasta llegar a New Jersey para poder continuar, removí eso ya suerte había comprado este kit de herramientas, que en este camión no tengo herramientas todavía, no le he cambiado y tiré un blanque aquí para poderme acosar y vamos a proceder a cortar esta manga para para poderla instalar con esta, puede cortarla y sacar el pedazo que necesito, que es este y poderlo insertar ahora le muestro dónde ok, vamos para abajo del camión por suerte ando con, tengo blanque que me puedo acostar, la temperatura está muy buena ahora mismo entonces lo incómodo de esto a los camiones clásicos es que la, todo esto es incómodo trabajarle, no está tan fácil pero ya la puse abajo, ahora nada más tengo que subir la línea acá y acoplarlo y apretar la manga ya luego aprieto lo clam y lo termino de poniendo acá también porque eso va a suspendir no va en el aire va agarrado a esa barra que tenemos acá ese es el siguiente proceso que tenemos que hacer vamos a trabajar necesito las dos manos un poco incómodo pero ya lo logré hoy le repito lo que me ayuda bastante es la temperatura la temperatura está buena ahora mismo ya ya la puse ya no voy a apretar lo clam y listo y poner los tornillos de acá y echarle agua regular para llegar para New Jersey que apretar esta aquí ya también ya que toque abajo ok mi gente ya eh arreglamos echamos agua pues no tengo antifree no es bueno echarle agua lo bueno es que la temperatura no está fría estamos con temperatura buena no está en congelación eso es temporalmente usted puede usar el agua temporalmente cuando yo llegue a New Jersey tengo que sacar toda esa agua limpiarlo y ponerle antifree nuevos al camión así que temporalmente usted puede llenar el camión de agua y no hay problema incluso en otros países si en Latinoamérica México están viendo mucho este video gracias a los mexicanos saben que pueden utilizar agua usan agua muchos camioneros sin ningún problema porque no sufren de temperatura a punto de congelación pero el problema del agua es que es corrosiva daña mucho las piezas la bomba te la daña de agua y por donde quiera que pase el agua donde se queda va a crear óxido y se va a dañar así que recomendación no agua solamente para resolver en un momento como este llene video